¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Os estaba esperando para nuestro cuento de hoy. Bien, hoy vamos a acompañar a la protagonista de nuestro cuento y nos vamos a preguntar qué es lo normal. Porque lo que para mí resulta normal, a lo mejor para otra persona no lo es. ¿Estáis preparados? Pues vamos a ver, abramos el baúl de los cuentos. A ver qué hay por aquí. A ver, a ver. Era así una vez una sirena. Tengo muchas ganas de leer este cuento. Pulga busca perro. Aquí está. Modernita se pregunta qué es lo normal. ¿Listos? Pues vamos allá. Modernita se pregunta qué es lo normal. De Moderna de Pueblo. Editorial Zenit. Modernita sabía que lo normal era pintar en el papel, pero ella nunca se conformaba con lo normal. Este es su papá, intentando no echarle una bronca porque la está educando en positivo. Era un día normal. Y lo normal es que Modernita vaya con su padre al parque. Puede que algún día te la encuentres. Mira, aquí están sus amigues. Esta es Xinxin. Su nombre significa estrella en chino. Este es Jen. ¿Es un niño o una niña? Pues simplemente es Jen. Naina, nadie le toma el pelo y a su pelo ni tocarlo. Este es Pinky. Le encanta el rosa. Es un rebelde. Y esta es Vega. Se preocupa por todo el mundo y por el mundo. Mientras jugaban, sus padres no les perdían de vista. ¿Adivina quiénes son sus mamás y papás? Siguiendo la flecha. A ver, esta es la mamá de Xinxin. Este es papá de... Pinky. Esta es mamá de... Vega. Antes de irse, la mamá de Vega le dio una tarjeta. No te olvides de dársela a Modernita. Te invito a mi cumple. Es mañana en mi casa. Modernita se puso muy contenta. Los cumples le encantaban porque por fin podía comer lo que más le gustaba. Chuchas y chocolate. Vega había invitado a toda la pandi, pero sus padres tenían cosas que hacer. ¿Alguien puede llevar a Nain al cumple? Y a Jen, con el embarazo estoy cansada. ¿Y a Pinky? Al papá de Modernita le encantaba hacerse el héroe en situaciones como esa, así que se ofreció a ayudarles. No os preocupéis. Modernita y yo os llevaremos a todos. Os pasaremos a buscar por vuestras casas mañana. Muchas gracias. Oh, qué amable. Nos salvas la vida. Cuando te invitan a un cumple no normal es llevar un regalo. Seguro que en esta juguetería encontraremos algo para Vega. Una vez dentro, Modernita empezó a buscar entre los juguetes. Uf, este cohete teledirigido le gustaría. O preferirá jugar con este dinosaurio. Recorrió los pasillos buscando el regalo perfecto. Al final se decidió por una cámara de fotos verde. El verde era el color favorito de Vega. Elíjeme a mí. No a mí. Yo seré su mejor amiga. Pero de camino a la caja le entraron muchas dudas. Un señor algo peculiar que trabajaba en la tienda la vio indecisa y se ofreció a ayudarla. Soy experto en regalos, pero para ayudarte a elegirlo necesito saber lo más importante. ¿Es para un niño o una niña? ¿Pero esto importa? ¡Claro! En el pasillo azul están los juguetes de niño. En el pasillo rosa están los juguetes de niña. El señor se fue a atender a otros clientes y Modernita se quedó pensando. A Pinky le encantaba el rosa. Y a ella el azul. Algo no cuadraba y Modernita estaba hecha un lío. ¿Crees que Vega preferirá algo rosa? Pero su padre se agachó entre las estanterías y le dijo A ese señor no le hagas ni caso. Fíjate bien en él. El azul es de niño, el rosa es de niña. ¿Lo ves? No piensa. Lo que dice solo lo repite sin parar. El azul es de niño, el rosa es de niña. Es verdad. No para de repetir lo mismo. Parece una máquina. Un loro. Es un loro. Que solo repite lo que le han enseñado a repetir. Modernita lo vio claro y no pensaba irse de la tienda sin decirle lo que pensaba el señor loro. Eso no es verdad. Mi color favorito es el azul. A mi amigo Pinky le encanta el rosa y a mi amiga Vera el verde. Bueno, yo solo lo digo porque es lo normal. Tú y tus amigos sois un poco frikis. De camino a casa las palabras del señor loro se repetían en su cabeza. ¡Friki! 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 Esa noche, mientras su mamá leía un cuento, le preguntó. Mami, ¿ser friki es algo malo? Ser friki significa ser raro o diferente, pero eso no es malo. Además, lo normal es diferente para cada uno. Cuando vayas a casa de tus amigos, todo te parecerá diferente, pero para ellos es lo normal. Modernita se fue a dormir pensando. ¿Qué será lo normal en casa de mis amiguis? Al día siguiente, Modernita y su padre salieron hacia el cumple prontito. Antes de ir, tenían que pasar por tres casas. ¡Adiós, mamá! ¡Pasadlo muy bien! ¡Ding, dong! ¿Qué será lo normal en casa de Pinky? Cuando les abrió la puerta, Modernita flipó. ¡Oli! ¿A qué mola? Pinky, te has pintado el pelo. ¿Y a tus padres les parece bien? Claro, ellos también se lo han pintado. Quizá a algunos los padres de Pinky les parecerían un poco raros, pero para él eran de lo más normal. Modernita se despidió pensando en lo que se encontraría en la próxima casa. ¿Qué será lo normal en la casa de Jen? ¡Ay, dos perritos! ¡Pasad, que no se escapen! Al entrar en su casa, se dio cuenta de que Jen también tenía dos mamás. ¿No prefieres cambiar a una de tus mamás por un papá? ¡No! ¿Sería como cambiar a uno de mis perritos por un gato? ¡Son mi familia! Lo normal en casa de Modernita era tener una mamá, un papá y cero perritos. Ojalá me dejaran tener dos perritos. Entonces tendrías que recoger estas dos cacas apestosas. ¡Ups! A Jen le tocó recoger las cacas y después se fueron todos juntos a la siguiente casa. ¿Qué será lo normal en la casa de Mayna? ¡Guau! ¡Tienes tres hermanos! ¡Qué pelo tan raro! ¿Puedo tocarlo? En esa casa su pelo amarillo era muy diferente. ¡Si lo sueltas, se cae! ¡Es fosforito! ¡Brilla en la oscuridad! ¡Cuando te bañas, se moja! ¡Dejadme en mi pelo! ¡Es normal! Por suerte, la mamá de Mayna los detuvo para que pudieran irse. ¡Ya basta, niños! ¡Uf! ¡Me he sentido como un bicho raro! ¡Serla diferente de un sitio no mola nada! Por eso, odio que me toquen el pelo. De camino a casa, de vega modernita ya solo pensaba en una cosa. ¡Cuántas chuches y chocolate habrá en el cumple! Se le puso cara de cerdita solo de imaginarlo. ¡Por fin! ¡Shin-Shin ya ha llegado! Nada era normal en casa de vega. Vivía en una casa muy bonita en mitad del campo. ¡Felicidades! Cuando vieron los animales de su granja, modernita pensó. ¡Es el cumple más guay al que me han invitado! Se llama Friki. Nadie le quería por las manchitas, pero a mí me encantó porque es diferente. Pero cuando llegaron a la mesa de la comida, aún quedaba una sorpresa. ¡No había chuches ni chocolate! ¡Quiero comida normal! ¡Esta no me gusta! En mi casa no comemos de esas cosas. Como lo sabes, si no lo has probado, no me gusta. Lo diferente no tiene por qué ser malo. Modernita dudó, pero decidió probarlo y... ¡Mmm! ¡Estaba buenísimo! A vega le encantó la cámara. ¡Y además es de color verde, mi favorito! Modernita pensó que jamás se quejaría de que algo no fuera normal. Decid frikis. Porque lo mejor de sus amiguis era que fueran tan diferentes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!